Los equipos de rescate iraníes encontraron las cajas negras del avión ucraniano que se estrelló poco después de despegar de Teherán, con 176 personas a bordo, informaron las autoridades de la aviación civil iraníes. Ninguno de los pasajeros y miembros de la tripulación sobrevivió, según fuentes oficiales. El aparato había pasado un control técnico hace dos días, informó la aerolínea Ukraine International Airlines a través de Facebook. En trimunanoticias.mx encontrarás todos los detalles sobre esta noticia.